Hola, muy buenas a todos, aquí Sean Trax, Sean para los amigos, y hoy vamos a hacer un juego de mis amigos de Play Quiz en el que tienes que adivinar a qué década pertenece una canción que suene. Pero concretamente esta es la edición de los años, como veréis aquí, 80s y 90s, así que yo sinceramente pienso que va a ser relativamente fácil. O sea, tienes que averiguar si la canción pertenece a los 80s o a los 90s. No lo sé, ¿eh? A lo mejor hay sorpresas. Pero yo la voy a intentar. Vamos a darle. Bienvenidos a un nuevo Play Quiz. Play Quiz. En el reto de hoy escucharás diferentes canciones y tendrás que adivinar si es de la década de los 80 o de los 90. ¿Predicción lista? Sí, listo. Play Quiz. I want to break free. Vale. I want to break free es de los 90. O de finales de los 80. Ostras, es que está... No sé qué decirte, tío. Me has pillado, ¿eh? No, porque I want to break free no pertenece ni al Inuendo ni al The Miracle, que creo que son los dos que están en los 90, ¿no? ¿En qué disco estaba I want to break free? Creo que sí que es de los 80 entonces, ¿no? Venga, voy a decir 80. Finales de los 80. Supongo que te dirán también el año, ¿no? ¿Sabes a qué década pertenece? Yeah. Ay, pero decidme de qué año. Ah, vale, si lo ponen. 1984. Ostras, pues es más antigua de lo que pensaba. Yo pensaba que eran finales de los 80. Bueno, pues he acertado. Menos mal. ¡Qué susto! Esto es 80 total. ¿De qué década será? ACDC Back in Black es 80 total. De los 80, de hecho. ¿Y esta canción? A ver. Hombre, noventera a más no poder, los Backstreet Boys. Noventera total. Está guapo esto, me gusta. Qué divertido. Del 97. De hecho, ya terminando los 90. Hombre, más. Esto es... Esta es la definición literal de los años 80. El Rick Roll. Literal. Es de los 80. Del 87. Bueno, 80 tardío, ¿eh? Yo pensaba que era más antiguo, incluso. Es de los 80. Es de los 80. Del 85. Ya sabes la respuesta. 88. Un poquito más tarde. Realmente no os creáis. Yo domino más las fechas de los álbumes y de las canciones del 2000 para adelante. Que es cuando me fijaba yo más en esas cosas. Que ya era yo más mayorcito. Pero los 80 es 90. No me fijaba tanto en eso, claro. Pero vamos, creo que voy a poder identificarlo. A menos que me salga un tema que no conozca, que me extraña. 88. 90 total, hombre. Oasis es 100% noventero. De hecho, no tienen canciones en los 80, ¿no? Es de la década de los 90. Exactamente. Del 95. The Middle. 80 total. Sweet dreams are made of this, the Eurythmics. ¿Me atrevería decir el año? Esto es 80 antiguo, yo creo, ¿eh? Voy a decir 82. 82. 83. Uy, por uno. Casi. Sí. Siguiente canción. 80 total, Eye of the Tiger. Se me olvidó el nombre de la banda. Y del año voy a decir, yo creo, que es del 84. Survivor, eso. Del 83. Me he fallado también por un año. Oh, the Tiger. Ostras. Música ligera. A ver, Soda Estero sí estaba a los 80 en activo a tope. Pero de música ligera suena más moderna. Yo creo que es de los 90, ¿no? Del 90. Yo voy a decir del principio de los 90, ¿no? Voy a decir del 92. 91. 91. Pertenece a los 90. Ah, yo siempre fallo por un año, tío. Del 90. Pero bueno, no va mal, ¿eh? No va mal. Estoy haciendo buenas deducciones. Hombre. Esta sí que yo creo que es literal la canción que mejor representa la década de los 80. Take On Me de A-Ha. Hostia, ahora, el año. Take On Me, yo creo que debe andar por la mitad, un poquito más para atrás. Diría 83, 84. Voy a decir 83. 85. The Middle. Take On Me. Take On Me. Ahora te puedes marchar. Luis Miguel, ochentero. Y voy a decir de año, es que yo de Luis Miguel no controlo la discografía para nada. Voy a decir el 80, por el rollo de la música, los instrumentos y eso, del 85. ¿Sabías que es de los 80? 87. Un poco más tardío. Ostras, espérate. Every Breath You Take The Police. Tiene que estar entre finales de los 80 y principios de los 90, ¿eh? Pero creo que voy a decir... A ver que escuche un momento. Eso se controla por la batería. 90. Por la caja creo que va a ser de los 90. Voy a decir del año 90. 1990, a ver. ¡Mierda! ¡Del 83! Es Every Breath You Take. Del 83. Vaya gambazo soberano. Acabo de pegarme. Bueno, primer fallo de 12, ¿eh? Tampoco me apedréis. Pues no sé por qué es una... Baby, don't hurt me. Eso es de los 90. De principios de los 90. Voy a decir 93. 93. La respuesta es... 93, chaval. Por deducción absoluta, ¿eh? Toma. Hombre, es G. Es ochentera total. Finales, yo creo. 87, voy a decir. 87. 85, bueno. Not bad, not bad. Mi chica. Bon Jovi, Living on a Prayer es de los 90. Muy del principio. Voy a decir del año 91. ¿Cómo? Del 86, tío. O sea, pues yo es que Bon Jovi lo relaciono más con 90 que con 80, ¿eh? Del 86, pues nada. Segundo gambazo. Dos gambazos de 15. Me estoy empezando a poner un poco nervioso. Noventera total. O sea, Cranberries no existía en los 80. Y voy a decir del año 94. ¿Sabías que es de los 90? 94, clavadísimo. ¡Clavadísimo! Otro himnocho entero. Absoluto. Y voy a decir 83. 86. Un poquito más tardío. Sí, sí, era más tardío. Sí, sí. Ahí me he balanceado demasiado. Nirvana's Menlighting Spirits de 1994. Nevermind. 94, ¿verdad? Dime que sí. ¡91! No, del 94 es el inútero. Yo no sé por qué pienso que es... Un momento. Eso sí que lo tengo que mirar, ¿eh? Un momentito, por favor. Ahora, el 94 es el Unplugged in New York. El inútero es del 93, Nevermind del 91 y el Bleach del 89. Pues nada, me he vuelto a planchar. Pero bueno, oye. Aquí se trata de adivinar la década, ¿no? El año, ¿vale? Así que yo estoy diciendo el año ya por vacilar. Esto es Aqua. Baby, baby girl. Es del 90 y poco, yo creo, ¿no? 24, venga. 24. Esta canción es de los 90. 97, es más tardío. Sí, sí, sí. Me he tirado, me he tirado demasiado. 97, sí, sí, sí. Pero adivinado bien. Switch Out of Mind es... ¿Finales de los 80? Yo creo que sí, de finales de los 80, ¿no? 89, voy a decir. Voy a decir del 89. ¿Vale? 87. Me sirve. Dos fallos, ¿eh? Del 90, del primer disco de Radiohead, Crip, Pablo Honey. Y esto puede ser del 93. No, yo creo que es más tarde. Incluso, ¿eh? 92. 92, 93. 93. Sí, sí, sí. What the hell I'm doing here? Hostia, Don't worry, be happy. Yo la veo como una canción súper antiquísima, ¿no? Yo creo que sí, que es del 80. Del 87, voy a decir. 88. 88. Es de la década de los 80. ¿Vale? 88, tío. ¡Por favor! For non-blown, 93. 93, por favor. Por Dios santo, que me den a mí una copa. What the hell I want, what I really, really want. Un trofeo. Spice Girls, if you wanna be my lover. Esto es del 97. Es de los 90. 96. Casi. Temazo. Temazo increíble. Esto es de los 80. Bob Marley. Could you be loved? Pero yo creo que incluso antiquísimo, ¿eh? Voy a decir 83. Creo que me estoy colando un poco. 84. 80. Tenía que haber seguido mi intuición. Antiguísimo. Es que estaba a punto de decir, yo creo que esto está rozando los 70. Dos fallos de 25, ¿eh? Michael Jackson. Este tema. 87. No, no, no entero, mierda. 95, horrible. Sí, sí, sí. Es que estoy un poco saturado, ¿eh? Tres fallos. George Michael. 80 total. 86. Esta vez sí que voy a decir 86. No, 85. Esta canción es de los 80. 84. Casi. Ochentero, pero finales. 88. 88. ¡Ostras! Del 90, tío. Es que claro, los que son del 89, 90. Ahí, si la canción no la tengo muy mamada, me pillan. Pues nada, tres fallos. De 28 llevo, ¿no? Uf. Pues esta me han pillado, ¿eh? Voy a decir... Yo creo que también está in the middle. A ver que escucho otra vez la producción. Es ochentera. 88. 80, tío. Del 80. Cool and the gun. Madre de Dios. He acertado el juego, pero fatal. Ocho años de diferencia, ¿eh? Mambo number five. Ahora que así era esta, ¿no? Yo creo que es noventera, ¿no? 90 y poco. A ver cómo será. 93. 92. 99, tío. Estoy descubriendo muchas cosas, ¿eh? Pero bueno, está dentro del juego. Hay un meme con esta canción que es buenísimo. Que se ve una tía que se va cayendo por un acantilado. Y el nota que está grabando. Dice, Yoshi, Yoshi. Y desaparece. Y de repente pone... Yoshi's on a vacation far away. En verdad, Yoshi se ha ido de vacaciones muy lejos. Me meo con ese meme. Alguna vez lo he compartido en Instagram. Esto es ochentero. Voy a decir 86. Toma, 86 clavadísimo. Mariah Carey. Nunca se vio muy bien cómo se pronuncia. Mariah Carey. Creo que es, ¿no? Carey. Esto es ochentas. No te creas, ¿eh? Puedes ser principios de los noventa. No te creas, no te creas. Yo creo que está también por el middle, ¿eh? Voy a decir 91. Venga, me la voy a jugar. Sí. 94. Me sirve. Me sirve, me sirve. Hasta que te conocí. Ese quién es. Eso por la voz es... Ay, 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 que he hecho un vídeo. Que de hecho hice, creo que un vídeo cuando murió. Ay, ¿cómo se llama este? José José, no. El otro, tío. Juan Gabriel. Es Juan Gabriel, creo, ¿no? Me vais a... Como no sea Juan Gabriel, me vais a matar. Hasta que te conocí. Hombre, por la batería... No tengo ni idea, ¿eh? Pero por la batería voy a decir de los 80. Voy a decir de los 86. Dime que es Juan Gabriel, por favor. La canción es de los 80. Vale, Juan Gabriel. Bien, bien. Lo he adivinado, ¿eh? Y no conocía apenas la canción. ¿Y qué he dicho, 86? Lo he clavado todo. Lo he clavado todo. Soy un puto amo. Hostia, pues no sé quién es... ¿Quién es? ¿Eso es Bon Jovi? O Brian Adams. Es ochentero, desde luego. Creo que es Brian Adams, ¿no? Por el rollo de balada así ochentera. No sé. Voy a decir 85. Ah, Bon Jovi, Bon Jovi. Ah, pues no he pillado esta parte de Always. Pero bueno, ¿qué he dicho? 85, fatal. Pues nada, cuatro. Cuatro fallos de... Canción. 35. Bueno, not bad, ¿no? Cuatro fallos creo que llevo. Es 80 y... No sé de quién es, ¿eh? Pero voy a decir 87. Correcto. Pertenece a los 80. 83. Más antiguilla. Eso es del 80 finales, ¿no? 87. La canción es de los 90. Ah. Cinco fallos de 36. Michael Bolton, del 91. Pregunta bonus. Esta canción es del 88. Si sabes la respuesta, déjale en los comentarios. Ah, no lo dicen. Joder, qué cap... Anda, mira, me han puesto a mí. Al final del vídeo. Gracias por reaccionar, Shantrack. Ah, mira, qué bueno. Tío, quien ha hecho este vídeo es una persona sádica. Es un vídeo directo a que te explote el cerebro. Play Quiz, sois unos sádicos. Pero os quiero. Fue divertido hacer este reto con usted. Qué bueno. Oye, no me lo esperaba para nada, te lo juro. Buenísimo, buenísimo. Qué guay. Pues nada, amigos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Cinco fallos de treinta y pico, ¿no? Bueno, espérate. No sé, mire. Miren de qué año es. Lo voy a mirar. Es una canción del año... 83. Yo he dicho 88, creo, ¿no? Pero bueno, es de los 80. Así que ni tan mal. Han sido en total... Cinco fallos de treinta y siete. No está mal. Yo creo que es un... Ocho y medio, nueve de nota, ¿no? Sobre diez. ¿Y tú qué? ¿Tú cómo te has salido? Déjalo por ahí abajo en comentarios si has sacado mejor nota que yo. Estos vídeos me encantan, tío. Hacer estos vídeos me lo paso súper bien. En cualquier caso, que sigan mis redes sociales si no estás haciéndolo. Y nos vemos dentro de unos días con un próximo vídeo. Bye. Déjame que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de ver que entre dos tierras estás y no dejas aire. De querer...